Biografía de Felicitas Méndez Activista puertorriqueña, Juncos, Puerto Rico, 1916, Fullerton, California, Estados Unidos, 12 de abril de 1998. También conocida como Felicitas la Prieta Méndez. Felicitas Méndez fue una pionera de los derechos civiles en Estados Unidos. Nacida en Puerto Rico, cuando la familia Gómez se mudó a Arizona, se enfrentaron al racismo y fueron objeto de la discriminación que en ese momento era generalizada en todo Estados Unidos. Méndez y sus hermanos fueron racializados como negros. Cuando tenía 12 años, la familia se mudó al sur de California para trabajar en el campo, donde fueron racializados como mexicanos. En 1936, se casó con Gonzalo Méndez, un inmigrante de México que se había convertido en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. Tuvieron tres hijos y se mudaron de Santa Ana a Westminster. A principios de la década de 1940, intentaron inscribir a sus hijos en la Escuela Primaria Westminster Local para Blancos, pero los funcionarios escolares se negaron. El 2 de marzo de 1945, con el apoyo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, los Méndez presentaron una demanda colectiva en un tribunal federal contra las escuelas segregadas en el condado de Orange. Argumentaron que las escuelas separadas violaban la decimocuarta enmienda. El juez Paul J. McCormick falló a favor de los demandantes, y los tribunales de apelación confirmaron su decisión. El éxito del caso Méndez contra Westminster convirtió a California en el primer estado de la nación en poner fin a la segregación en la escuela, y allanó el camino para el más conocido Brown contra Board of Education, la Junta de Educación, siete años después, que pondría fin a la segregación escolar en todo el país. En 1998, el distrito de Santa Ana honró a la familia al nombrar una nueva escuela como Escuela Intermedia Fundamental Gonzalo y Felicitas Méndez y el 9 de septiembre de 2009, se abrió una segunda escuela en la comunidad de Los Ángeles de Boyle Heights que lleva el nombre Centro de Aprendizaje Felicitas y Gonzalo Méndez. El 14 de abril de 2007, el servicio postal de los Estados Unidos realizó un sello que conmemora el caso de Méndez contra Westminster. Felicitas